¿Qué tal? Mi nombre es Alan Gutiérrez, estudiante de Ingeniería en Software en la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima. Y en esta ocasión voy a hacer una presentación sobre los métodos de autenticación, que fue uno de los temas que más me interesaron a través del curso. Y la definición de la autenticación es, en términos de seguridad de redes de datos, uno de los tres pasos fundamentales, que son la AAA, en este caso de autenticación, es el proceso de intento de verificar la identidad digital del remitente de una comunicación, como una petición para conectarse. El remitente siendo autenticado puede ser una persona que usa un ordenador, o un ordenador por sí mismo, e incluso un programa de este ordenador. La autorización es el proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario, identificando acceder a determinados recursos de la misma. La auditoría es aquella mediante la cual la red de los sistemas asociados registran todos y cada uno de los accesos a los recursos que realiza el usuario autorizados o no. Hay distintos tipos de autenticación. Estos están divididos en función de lo que utilizan para verificar la autenticidad, y se divide en tres categorías. La primera es sistemas basados en algo conocido. Estos sistemas hacen uso de algo que el usuario debe recordar, y en este caso pueden ser password o passphrase. El password es bien conocido, una combinación de letras y o números que brinda a quien lo conoce la posibilidad de acceder a un recurso. Sirve como protección y como mecanismo de seguridad. Y la passphrase es una cadena de caracteres más larga que la password, y es usada para crear firmas digitales o la encriptación y desencriptación de mensajes. También están los sistemas basados en algo poseído. Estos hacen uso de algo que únicamente el usuario tiene, y obviamente tienen un identificador, como en este caso la tarjeta de identidad. Permite la identificación, pero también la autenticación y firma electrónica. También existen las smart cards, que contienen un token de seguridad en un chip, que se conecta ya sea por contacto físico directo, o por algún estándar de conectividad de corto alcance. Y existe algo que se llama e-pass token, que es un token dentro de un dispositivo USB, que permite la autenticación. También hay sistemas basados en una característica física o en un acto involuntario del usuario. Estos son también llamados identificación biométrica, porque utilizan cualquier característica del cuerpo para hacer la identificación, ya que estas son únicas e irrepetibles. Por ejemplo, una de ellas es la voz. Este sistema biométrico está basado en el timbre, tono y otras características de esta. Hay también autenticación por escritura, que utiliza algunas métricas para identificar cómo es la forma y el modo de la estructura del usuario, y esta forma de determinar si realmente es él quien está autentificando. Las huellas dactilares también son un muy buen parámetro de autenticación, puesto que son irrepetibles en cada individuo. Y por último, la identificación a través del iris, viene siendo básicamente lo mismo. Es una identificación muy confiable, ya que éste no se repite entre dos personas. La autenticación tiene que tener ciertas características. Esta debe ser fiable con una probabilidad muy elevada. Podemos hablar de tasas de fallo en los sistemas menos seguros. Esto significa que no podemos utilizar un método de autentificación que no sea confiable, porque estos son utilizados para sistemas muy importantes. Si necesitamos autenticación, significa que este sistema es necesariamente utilizable únicamente por la persona a quien le corresponde. Otra característica es que tiene que ser económicamente factible para la organización. Si su precio es superior al valor de lo que se intenta proteger, tenemos un sistema incorrecto. Tiene que soportar con éxito cierto tipo de ataques. Y tiene que ser aceptable para los usuarios que serán quienes lo utilicen. La autenticación, por lo general, tiene un proceso. Es el siguiente. El usuario solicita el acceso al sistema y el sistema solicita al usuario que se autentique. Entonces, el usuario aporta las credenciales que le identifican y permite verificar la autenticidad de la identificación, que podría ser cualquiera de las ya mencionadas o una combinación de varias de ellas. El sistema valida según sus reglas si las credenciales aportadas son suficientes o no para dar acceso al usuario. Si el acceso es concedido, entonces puede haber un intercambio. Esto sería todo. Aquí están las fuentes consultadas. Y nos vemos a la próxima.